Hola bienvenido a este video, después de la intro te mostraré muchas cosas que saldrán en la nueva actualización de Bloxfruits. Hace un tiempo me propuse una meta, y la meta se trataba de que si llegaba a los 10.000 suscriptores, iba a variar más el contenido que subo a Youtube, hay muchas cosas que me he imaginado grabar a Youtube, como teorías de Bloxfruits, hablar de noticias y muchas cosas más, y por qué no empezar con algunas de las novedades de la próxima actualización de Bloxfruits, hace algunos días o semanas que salieron estas novedades, pero no había hablado de ellas porque estaba enfocado en buscar una solución a los errores de Roblox. En la nueva actualización de Bloxfruits vamos a ver un rediseño de las islas, en esta imagen vemos un rediseño de algunas zonas principalmente del SEA 2, todas estas imágenes de los mapas parecen ser del SEA 2, pero esto es solo un pequeño adelanto de lo que podría llegar en la nueva actualización de Bloxfruits, ya que posiblemente le hagan un rediseño a las islas del SEA 1 ya que es el SEA más importante del juego, porque es el SEA que los jugadores ven la primera vez que entran al juego, al parecer en este año no tendremos una sola actualización, ya que en una publicación de Bloxfruits hablan que estemos atentos porque a lo largo de este año comenzarán a implementar estas actualizaciones. Como puedes ver en esta publicación, nos comentan que en los últimos meses el equipo de desarrollo de Bloxfruits se ha expandido, y están trabajando incansablemente para prepararse para una ola de actualizaciones masivas para Bloxfruits, esto es una buena noticia porque al haber mas personas trabajando en el desarrollo del juego, podemos tener nuevas actualizaciones, y mejores actualizaciones mas rápido en el juego. Posiblemente lleguen buenas mejoras para las armas de Bloxfruits, lo que significa que tendremos mas opciones a la hora de jugar, por ejemplo con una espada, como pueden ver en esa otra publicación, dicen que están encantados de revelar algo de lo que han estado trabajando, y que creen que nos sorprenderá lo que tienen reservado, esto quiere decir que tienen muchas sorpresas, esto lo veo muy positivo para la comunidad, me encantaría que se esforzaran para mejorar los controles para todos los que jugamos en móviles, lo que mas quisiera es que podamos configurar los controles a gusto, como en muchos juegos, para que así todos podamos jugar de la manera que consideremos mas cómoda, eso es lo que mas quisiera para las nuevas actualizaciones, mejoras para todos los dispositivos en los que se puede jugar Bloxfruits. También habrá una mejora en toda la interfaz del juego, por ejemplo, al darle a cambiar un código se abrirá una ventana con un mejor diseño, dime que te parecen estas novedades de las próximas actualizaciones del juego, y si sale alguna noticia nueva de Bloxfruits, me esforzaré para poder avisarte, si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, en la descripción de este video dejaré el link del twitter de Roblox, por si estas interesado y aunque no soy mucho de usar twitter, podria dejar el link de mi twitter en la descripción.